Ahora, mientras se crea esta plataforma, usted también informaba hace algunas semanas que Jorge Rodríguez se está reuniendo con diferentes grupos y haciendo algunos acuerdos parciales. ¿Nos puede informar un poco más sobre lo que conocen de esta estrategia? Mira, la estrategia del régimen siempre ha sido dividir la comunidad internacional y dividir la oposición democrática dentro de Venezuela. Nosotros creemos y también hace parte de la política de la nueva plataforma para la Alianza para Elecciones Libres que un acuerdo integral es la única forma de llegar a la restauración de la democracia en Venezuela. No puede tener acuerdos parciales. La idea de tener, por ejemplo, elecciones regionales o municipales es muy bienvenido. Bueno, debería haber, pero parte de un proceso con condiciones para la participación de todos y parte de un proceso que también contempla elecciones presidenciales y parlamentarias. Entonces, bueno, ellos van a tener sus conversaciones. Yo creo que es importante también que con Fede Cámaras y con otros grupos que escucha todo lo que está pasando, que tener una conversación sobre algo no quiere indicar que están alineados con el régimen, que todos están alineados con la idea de que hay que salir de la crisis, salir de la dictadura. Entonces, este hace parte del plan de régimen como siempre y nosotros todos dentro y fuera de Venezuela estamos, aún reconocemos lo que está pasando y también tenemos respuesta, que es trabajar en conjunto, ponerle la presión y buscar una salida a través de una negociación o un acuerdo político integral, no parcial. Ahora, usted habló de las regionales. ¿Es posible tener regionales con Maduro en el poder, aún y cuando hayan condiciones electorales? Mira, yo creo que si logran una negociación entre Maduro y la oposición, no somos ingenuos, sabemos que no es una cosa fácil y la palabra negociar es una palabra mala en Venezuela después de tantas veces que ese régimen ha utilizado la negociación para ganar tiempo y dividir la oposición. Pero si es posible tener una negociación sobre una ruta, mapa, guía para llegar a una solución integral, es posible tener elecciones regionales en el corto plazo. Pero este es algo que necesita mucho trabajo, que hoy día, por ejemplo, no hay condiciones para ir a elecciones regionales. ¿Con cuál CNE? ¿Con cuáles partidos políticos? ¿Con cuántos presos políticos? ¿Con cuántas banderas o partidos políticos robados? ¿Con tanta censura? Entonces, la pregunta que la comunidad internacional tiene, igual que los propios venezolanos, es que ¿cuáles son las condiciones para que podamos tener, para que puedan tener los venezolanos elecciones regionales? Es lo más importante. El embajador de Estados Unidos sería una pieza fundamental en una negociación. Sabemos que ustedes han dicho que no lo harán directamente. Sin embargo, hay una realidad. Usted es el embajador de Estados Unidos ante Venezuela, pero está en Bogotá. Hablando de esos cambios de estrategia, existe la posibilidad de que usted retorne a Venezuela, que retorne a Caracas como embajador. Tenemos información de buenas fuentes que en el Departamento de Estado se ha considerado la posibilidad de reabrir la embajada. ¿Esto podría enmarcarse en esa negociación? Bueno, lo que puedo decir, Gaby, es que todo es posible. Para nosotros sería importante estar en Venezuela, por supuesto. Y la política exterior de los Estados Unidos de América no es una política estática. O sea, siempre estamos revisando la política para ver cuál sería la mejor manera de enfrentar una crisis o otra y no podemos descartar muchas cosas que estamos hablando en este momento. Todas las opciones están sobre la mesa. Una opción sería también ir a Venezuela. La otra opción sería hacer o apoyar un proceso de negociación y así, así, así. No puedo entrarme en detalles sobre lo que opinamos en este momento, pero sí puedo decir que tenemos dos objetivos. Un objetivo es aliviar el sufrimiento del pueblo de Venezuela y el otro es trabajar en conjunto con la comunidad internacional para buscar una salida política, pacífica, constitucional de la crisis en Venezuela. Ahí vamos a trabajar y seguimos apoyando al pueblo de Venezuela.